Buenos días, mi nombre es Pablo Ramírez, yo soy socio de Zadadik, no soy miembro del directorio y acá hay grandes representantes y compañeros del directorio. Es poco lo que puedo agregar tomando en cuenta lo que ya hicieron nuestros compañeros, pero sí es un punto muy importante el hecho como comentaba Boris, como comentaba el compañero de Mendoza también, a quienes representan ellos. Si ellos representan a músicos independientes es que hay una enorme cantidad de músicos y artistas que son dependientes y el marco de esta ley, la presencia de ustedes, el quórum, o sea, estimula tomando en cuenta la conciencia y la responsabilidad que ustedes tienen frente al esfuerzo que han hecho los compañeros a través de tantos años para lograr, senador, que se pueda lograr este marco de ley porque este tiempo es un tiempo histórico. Con Rolando Hernández estuvimos trabajando, aportando parte de nuestra experiencia dentro de lo que es el apoyo al artista nacional. Pero sabemos que hoy es un día que es el primer paso para la gestión de una acción histórica, porque no solamente en nivel, como decían los compañeros, en lo que es la capital. Hay valores extraordinarios dentro de los artistas regionales y justamente es eso la responsabilidad de lo que hay que salir a cubrir a proteger. Porque como muy bien dijo Liliana, hay artistas que estamos perdiendo nombres, verdaderos artistas que han dejado su vida y que muchos de nosotros los ignoramos por completo. Es nuestra responsabilidad, hay una responsabilidad histórica de llevar adelante esta ley, este marco de ley, pero que todo lo que es el talento. Una vez, una cosa es los artistas que ya están consagrados, que están luchando por hacer su propio material, como el otro día he conversado con Ignacio Copani, lo que significa el esfuerzo del día a día para lograr su material. Pero no podemos dejar de saber que en este momento hay cientos, cientos de artistas jóvenes que están haciendo un esfuerzo solitario y no tienen acceso a los medios de comunicación para ser escuchados, no tienen acceso a alguien que les abra la puerta y por eso es fundamental el trabajo de los músicos independientes para cubrirlos, para protegerlos, para que aquellos que ya están sepan que están cubiertos, pero los que vienen sepan que ya existe esta ley que insisto que es histórica y gracias por estar pensando y haberla desarrollado para llevar adelante. Muchas gracias. Gracias.